El horror romántico, corazón mágico He visto entre dos árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se ha ponido, de mi mente que eres tú El sol se ha levantado por menguante, y el mar te está mirando desde el sur Te miro, de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Horabruco He visto entre dos árboles tu pelo, que jugaba con el viento Lembrado que un sentimiento se ha ponido, de mi mente lleno estoy El sol se ha levantado por reba en guante, y el mar te está mirando desde el sur Te vivo de repente, el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna que da canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Pero se marcará